Un golpe con un fierro en su cabeza estuvo a centímetros de costarle la vida al delantero cruzado Diego Valencia, accidente del cual sacó valiosas lecciones. Claro, porque gracias al club, a sus amigos más cercanos y a su familia, hoy el delantero está cerca de regresar al fútbol. Un viento fuerte desprendió el techo del gimnasio. Yo estaba entrenando en la cancha y de haber volado el techo completo se desprendió, se dio vuelta y me cae un fierro en la cabeza. Que si es que este fierro me pegaba 15, 20 centímetros más cerca de la nuca, yo podría haber muerto. Es el crudo relato del joven Diego Valencia, el delantero que tiene una gran proyección con Universidad Católica. ¡Se está para Valencia! Sus goles cautivaron a los fanáticos cruzados y al técnico Gustavo Quinteros, pero el accidente del 28 de junio casi termina con su uncipiente y meteórica carrera. Yo quedé inconsciente, apenas me pegó el fierro. Caí y desperté cuando ya estaba en la clínica. No recuerdo qué pasó. Pese a que el percance lo dejó con una fractura, 12 puntos en su cabeza, parte de su cráneo hundido medio centímetro, el delantero cruzado solo tenía una preocupación. De mis primeras preguntas cuando desperté fue cuánto más podría volver. Me dijeron de inmediato que era lo que menos importaba en el momento. Pese al grave accidente, el joven Ariete no cambió sus planes. Nunca se cuestionó dejar al fútbol. Fueron dos semanas terribles para mí. Salía a caminar un rato, me cansaba, caminaba en la pieza, me dan ganas de acostarme al tiro. Sus ganas de pisar nuevamente el césped, de correr con sus compañeros y golpear el balón, acortar los tiempos de recuperación. Tanto así que hoy ya entrena San Carlos Tapoquindo, aunque con una precaución. Sí, es una protección muy parecida a la de rugby. Me cubre todo el cráneo, como con una esponja, que pueden ablandar un posible golpe. También me hace sentirme más seguro. De estar a centímetros de la muerte, Diego Valencia saca una valiosa lección. Sí, aprendí a valorar la vida. Son oportunidades nuevas que me da la vida y yo estoy haciendo lo que tanto amo. El regreso de la joya cruzada, quien estuvo cerca de la muerte, pero que hoy vuelve a sonreír, haciendo lo que más ama, jugar al fútbol.